Esta marcha se inscribe dentro del periplo de otras marchas que haremos. Hemos programado una marcha nacional donde acudirán decenas de miles de personas. Será la madre de todas las marchas. El 30 de noviembre, miércoles, partiendo del Colegio Médico hasta el Congreso Nacional de la República demandando no más este modelo de ARS, no más este modelo de AFP, que se ha caracterizado por ser una suerte de estafa. Si los gobiernos fueran más inteligentes, abrevaran la experiencia chilena. En el día de hoy, el gobierno de Gabriel Boric definitivamente sometió un proyecto de ley para eliminar las administradoras de fondos de pensiones, como debiéramos de hacer aquí. Al igual que las ARS, que no han servido absolutamente para nada. ha sido una verdadera calamidad desde que se aprobó la ley 8701. Una ley para estafar, para engañar, para robarle al pueblo el sosiego de una salud digna y de una pensión de 100.